Hasta mayo, y bueno, hay que estar muy preparados para evitar una consecuencia pues mayor para nuestra salud. Es por eso que está con nosotros el doctor Manuel Pardo de Molina Healthcare. Bienvenido. ¿Cómo estás? Ya eres de casa, ¿eh? Buenos días. Oye, platícanos un poquito de cómo está la situación de esta epidemia de influenza, no solamente en Estados Unidos, pero aquí en el Condado de Los Ángeles. Talió un reporte alarmante del CDC, que es la principal casa que nos está haciendo todos esos estudios de la influenza a nivel nacional. Y dice, los reportes comparados con años anteriores, en esta temporada hay unos reportes elevados de la cantidad de personas que están yendo a los médicos a tratarse esta influenza. Y hay desafortunadamente ya reportes de muertes, no solamente a nivel nacional, pero también en el Condado de Los Ángeles. ¿Aquí en Los Ángeles ya? Sí, desafortunadamente ya tenemos una víctima en el Condado de Los Ángeles que oficialmente fue declarada a raíz de la influenza. Y en el Condado de Orange tenemos ya dos muertos también oficiales. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué es la diferencia entre la gripe y la influenza? Generalmente es la intensidad de los síntomas. La gripe generalmente tiene más a nivel respiratorio y tiene solamente congestión nasal, un poquitico de fiebres moderadas. Pero la influenza generalmente es una infección más sistémica. Lo que hace es que tengas fiebres mucho más fuertes, dolores generalizados de cuerpo, de tus articulaciones. Tienes dolor de cabeza. Y son síntomas generalmente obviamente más severos que el resfriado común o la gripe que le llamamos comúnmente. ¿Y a qué punto, digamos, ya cuando hay muchas personas que están enfermas en este momento, amistades, familiares, todo el mundo me platica, ¿a qué punto tenemos que ir al médico? Definitivamente cuando tienes problemas para respirar, si tienes mucho agotamiento, si tienes dificultad para respirar, dolor de cabeza que es supremamente intenso o fiebres muy, muy elevadas. Es un momento en el que tienes que asistir al médico definitivamente. ¿Qué recomiendas para evitar una influenza? Bueno, definitivamente lo primero es la vacuna de la influenza. ¿Todavía se puede tomar la vacuna o ya muy tarde? Oh, definitivamente. Estamos hasta ahoritica empezando la temporada de influenza. Y los principales picos vamos a verlos en enero y en febrero. O sea que definitivamente están todavía a tiempo de vacunarse. Ya yo vacuné a mis hijos, todavía yo no me he vacunado, así que todavía tengo que ir. ¿Cómo podemos prevenir? Estabas diciendo la vacuna. La vacuna definitivamente, sobre todo en las personas que tienen mucho mayor riesgo, niños menores de 6 años, personas mayores de 65 años. ¿Embarazadas? Embarazadas, mujeres embarazadas. Y personas que tienen problemas respiratorios, enfisema, asma o personas que tienen problemas con el sistema inmune, cáncer o personas con el HIV. Wow, ok, ¿qué tal lavarse las manos? Porque muchas veces hemos visto, incluso para el primero de enero estaba con unos familiares, todos estaban enfermos, no nos dijeron que ahí tenían una epidemia. Y todo el mundo tosiendo y nada. Y yo decía, pero que no se lavan las manos. Yo no quería tocar nada. Como siempre, como siempre, esas son precauciones universales. Lávate las manos cada vez que puedas. Y si vas al supermercado, utiliza estos antibacteriales, esas soluciones antibacteriales. Porque siempre estás, todo eso está contaminado. Las barandas que utilizan las personas para bajar por las escaleras. Por todos, todos estos, así como estás contrayendo el virus. Es a través, esto, a través de las manos y el aire. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Vamos a una pequeña pausa. ¡Oh, con Quirozaba! ¡Quirozaba! Es que ya me estabas... No te vimos brincando, pero bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Oiga, sí, cierto, tome precauciones. Pero por lo pronto, le quiero...